Nítido te llevaremos al mundo de Universal Studios Florida, donde Naty te mostrará lo más divertido de este lugar, así que agárrate fuerte y prepárate para gritar. Sin censura, acompañamos a Carmencita Jara en uno de sus conciertos a caballo. ¡Nítido! Ustedes siempre andan sorprendiéndome, ¿verdad? Sigue la paso a paso, frente y detrás del escenario. No te pierdas el reto que nuestra nítida presentadora le puso a un margen menos. ¿Estás preparado? Me puedo subir a la tabla, me puedes llevar así, las vueltas y las piruetas, aunque no quiera las voy a hacer porque nunca lo he hecho. Llorarás de la risa mientras él intenta convertirse en un experto en wakeboarding. Las perroncísimas llegan cargadísimas de tus dedicaciones. La gatica viene maullando. Los pecaditos prenden toda la acción del deporte. El mago llena tu pantalla de abracadabra. Desde Los Ángeles te traemos los autos más chidos. Y para que te inspires, te traemos el nuevo video de Chino y Nacho, el poeta. Así que se active toda la clica y prepárense por la energía de... ¡Nítido! Estalla tu pantalla. ¡Sí! ¡Nítido! 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 ¡Nítido!